La mejor negociación que vas a tener y que vas a vivir es cuando estés conectado con tu contraparte. ¿O no? Es la conexión con la contraparte lo que hace que la contraparte quiera o no hacer el negocio. La conexión con tu socio lo que va a hacer que tu socio quiera o no seguir. La conexión con tu marido, con tu mujer. La conexión con el cliente. Esa conexión que tenemos. ¿Por qué el tema de esta historia? ¿Por qué necesitamos esa conexión? Necesitamos trabajar con la historia que te voy a contar, que te voy a dar en toda negociación. Este es el mejor libro porque se basa en la historia y es la aplicación del método de Harvard, del método de Wharton. ¿Y cómo lo aplicamos? Es el hombre, el ser humano entiende, trabaja a través de historias. Porque la historia domina el caos y crea orden. Eso es lo que te va a resumir. Que es dominar ese caos que se produce porque hay mucha incertidumbre y la mejor forma es dominarlo. Crear eso, crear una conexión. ¿Qué va a unir? ¿Qué es lo que une? Las causas con la causa-efecto con la persona. La causa-efecto con la persona. Yo no lo pensé, claro, estoy uniendo la causa-efecto con la persona y eso es donde la persona se va a conectar. Si no solucionas el tema, si no solucionas el saber contar, el saber expresarte, el saber escribir esa historia, vas a darle dinero a tu competencia. Vas a dejar dinero en la mesa. Las mejores negociaciones y toda negociación es, como lo explico acá en los capítulos de mi libro, nunca temas negociar, que está en Amazon, la mejor negociación es una coalición, es un choque de marcos. Tu marco y el marco del otro. Entonces, de tu cliente, de tu proveedor, de tu socio, de tu señora, de tu marido, es un choque. Entonces, si nosotros sabemos armar, sabemos estudiar ese choque, esa estrategia que ponemos y empáticamente descubrimos los movimientos de la contraparte, va a despertar curiosidad, va a despertar empatía y lo que vas a hacer, vas a concluir en un clima emocionalmente satisfactorio para todos. Y, pues, ¿sabes cómo definimos o cómo decidimos ahora? ¿No es cierto? La definición de nuestra decisión está a través de las emociones. No es tan racional como creíamos en los 80, en los 90. Hemos dado cuenta ahora que justamente la parte emocional tiene más fuerza, ¿no es cierto?, que la parte racional. Que decidimos emocionalmente y vamos y decimos, bueno, decidí esto, esto y esto, y le damos el link, ¿no es cierto?, y le damos la razón y lo conectamos con algún punto racional. ¿Para qué? Para quedarnos tranquilos, para quedarnos en paz. Pero la parte emocional, el clima emocional es el que quiero que vos manejes. Domines ese caos, crees orden, ¿no es cierto?, crea esa orden y entonces ahí emocionalmente hace algo satisfactorio para que todos estén contentos. Una historia bien contada, ¿qué te puedo decir? Cree un vínculo emocional, dudadero entre vos y el otro. Una historia bien contada y lo que tenés que estudiar. Yo lo explico, te doy todos los detalles. Como no, Hollywood invierte billones de dólares en escribir una historia. Y la negociación es una hora, es una hora y media, dos horas, ¿no es cierto?, cara a cara. Entonces, cuando uno tiene una buena historia, cuando uno presenta su producto, cuando uno obtiene una buena historia, donde cuando te la voy contando, voy investigando cuál es la necesidad, cuál es el problema, ¿qué te puedo proponer? Voy a tener un hándicap, voy a tener mucha más ventaja en lo que vos decís, porque yo estoy descubriendo eso. Y vos me estás siguiendo emocionalmente, estás enganchando. Las ideas positivas, los sentimientos, experiencias, comportamientos compartidos durante ese momento, van a hacer que tu contraparte se mueva del no al maybe, a lo mejor y al sí. Que tenemos que llevarlo tranquilo en eso. Pero vos fíjate que si uno puede descubrir esto, la necesidad y el problema, y contarte una historia de forma tal que en la historia vos te des cuenta de que vos sos el protagonista. De que vos sos... Entonces, empáticamente te estoy escuchando y estoy entendiendo y te hago preguntas y hace una conexión entre ambos de nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más podés pedir? Eso es lo que más ayuda, eso es lo que más hace, que haya una conexión entre la gente. Y tenemos que buscar esa conexión. No es como negociamos antes, quien tiene más poder. El poder hoy existe en muchos lados. Y el poder que te ha dado la información hoy, no es tanto porque si no sabes utilizarlo, no lo vas a poder disfrutar, no lo vas a poder sacar rentabilidad. Lo que tenés que hacer es regalarle a tu contraparte una experiencia significativa. Eso tenés que hacer, vos le regalás a tu contraparte esa experiencia significativa. No un bombardeo de ideas, un bombardeo de información, ideas y esto y lo otro. No, no. ¿Por qué no engancha? A ver, decime, a ver, ¿por qué punto vas que esto y lo otro y lo otro? No. Dale esto. Mostrale, domina el caos, ¿no es cierto? Creo orden en tu negociación. Vos tenés que liderar la negociación. Tú tienes que liderarla. Tenés que generar curiosidad. Curiosidad es fantástico. Curiosidad durante. Bueno, me imagino que vos lo estás viendo así o no, ¿no es cierto? ¿Cómo lo estás viendo? Hacer preguntas que te ayuden. Acá pongo más de 100 preguntas que te van a ayudar justamente a identificar cuáles son las mejores formas de aplicar la negociación. Y todo con una historia del principio. Vas a leer una historia, ¿no es cierto? Y de ahí vamos a lo que tenemos que aprender. Porque hay 7 elementos claves en toda negociación. Uno es identificar no solo mi necesidad, pero cuando estoy en la mesa tengo que identificar tu necesidad. El segundo es tu problema. No el mío solo. Porque si yo no sé tu problema, nunca te voy a poder cerrar. Pero si yo quiero cerrarte, lo primero que yo tengo que hacer es identificar ese problema para obtener el dolor. Y de ahí mi propuesta va a decirte, mira, si vos tenés este problema, el dolor que estás sintiendo es este. Y si vos tenés dolor es porque ahora sí querés solucionarlo. Pero a lo mejor si la persona no tiene dolor, el problema no le interesa y no lo vas a cerrar. Todavía no está maduro para cerrar. Porque no, no, no está interesado en eso. La persona tiene que tener ese, para mostrarte bien es esto, ¿cierto? La propuesta. Si la persona no tiene dolor en esta, cuando yo estoy comprendiendo y si yo no veo el dolor. Y probablemente no vayas a cerrar, ¿no? Y de ahí pedir, el llamado a la acción es clave. Yo lo hablo, pongo todo un capítulo. ¿Por qué? Porque si no llamas a la acción, ¿qué evaluás? ¿Qué evaluás? Si no le dirigiste a hacer esto, a hacer lo otro, a hacer lo otro. ¿Qué evaluás? Tenemos que evaluar en base a algo, ¿cierto? Y tenemos que ir, tenemos que, hacemos la propuesta y tenemos que pedir. Muchos ejecutivos dicen, no, bueno, ellos se tienen que dar cuenta. Está en el propósito, está en el PowerPoint, está en esto. Yo se lo dejé, yo le dejé los papeles con los que le estamos pidiendo. No, no, no. Lo digo muy bien en el libro que te enseño. Después de pasar miles y miles de ejecutivos, ¿cierto? 20.000 ejecutivos han pasado por acá, por el instituto de negociación. Y es algo que no se negocia. Se pide, se habla y uno tiene que ser bien claro con eso. Después de ahí vas a los resultados, el no arreglo y escribir. Esas son todas estrategias de cierre. Tenemos que estar siempre cerrando y estudiar bien cómo. Los resultados es cuando comparamos. Y yo acá te enseño cómo debemos comparar, cómo debemos trabajar. Porque la historia te va a llevar a que vos hagas esa comparación. Armando una buena historia, llega el momento, ¿cierto? De hacerte la comparación y yo comparo con elementos que estuve contándote en la historia. Y te hago parte de la historia. Y te hago, bueno, querés tener ese resultado malo que habíamos hablado. Bueno, querés tener eso, ¿cierto? Te llevo hacia ahí y ahí te muestro. Si no cerrás ahí, bueno, te pregunto, bueno, pero y el no arreglo, ¿cómo te va a beneficiar el no arreglo? ¿O no? Porque a nadie le beneficia el no arreglo. Pero yo quiero escuchar las objeciones. Quiero escucharte cuando me decís que no. Tenés que identificar, tenés que irte a eso. El pedir, el primer pedir en el paso cuatro. Cuando hacemos el pedir, esto lo explico muy bien en los detalles. Es, vale oro cuando uno pide porque uno obtiene las objeciones. El que sabe las objeciones empezamos a trabajar ya a otro nivel. A lo mejor no cerremos el acuerdo, pero si yo sé las objeciones, voy a mi empresa, hablo con el CEO, hablo con mi equipo y puedo volver y darte algo más. No bombardearte de ideas y hacer argumentos de ventas y todo. No, descubrir cuáles son tus objeciones. Eso va a hacer que te cierre o no. Vos no querés escuchar más de lo que yo tengo. Lo que vos querés escuchar es más de lo que te hace falta. ¿O no? Entonces, ahí está. Y escribir la victoria, escribir la victoria, ustedes lo conocen a William Uri. William Uri es uno de los mejores negociadores del mundo. ¿No es cierto? Ha negociado cosas. Bueno, él da clase acá en la Universidad de Harvard. Y él usa este concepto de escribir, ¿no es cierto? Usa el concepto de escribir su victoria. ¿Qué es lo que tiene ese concepto de poderoso? Que cuando uno se prepara y cuando uno escribe la victoria de mi contraparte, en el proceso de preparación que te invito a que vas, que es esta hoja, son 10 preguntas, ¿no? Que te va a ayudar con el VATNA, te va a ayudar a calificar, ¿no es cierto? A tener el mindset claro para este juego, este gran juego que es la negociación, y obtener lo que te mereces o más. ¿No? Porque si estás más preparado, vas a obtener más. Y no, no, y no hay que pedir disculpas por eso. Pero cuando estás por acá, y cuando estás preparándote, y vos preparas, ¿qué es lo que realmente le vas a dar al otro? Es cuando más valor, ¿no es cierto? Vas a tener al final de la negociación. Cuando le estás diciendo, vos te estás yendo, y yo te estoy dando esto, 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 que nunca se lo diga a nadie, que nunca esto, con otro. Entonces el otro dice, oh, pará, pará. O sea, a lo mejor tendría que repensarlo. Por ejemplo, ¿cuántas veces te has dado cuenta que fuiste a un lugar, te ofrecieron esto, lo otro, después viajaste, y vas a otro lugar, y dices, uy, mira, en aquel lugar me ofrecieron 80, y acá me están ofreciendo 110. ¿Cómo el tipo esto no me dijo? Si yo le dije que estaba en esta dirección, ¿cómo no me dijo? Y es, porque yo le puedo decir, mira, antes que te vayas, estás viajando al norte, bueno, al norte lo vas a encontrar, el mismo producto lo vas a encontrar a 1100, ¿no es cierto? Acá lo estás comprando en 800. Entonces, que una persona te diga, uno lo puede verificar ahí, ¿no es cierto? Y bueno, y mira el valor que tiene. Entonces, por eso, la historia conecta. La historia limpia el caos y crea ese orden. Generá ese clima empáticamente, ¿no es cierto? Constructivo, táctico, para entender los movimientos del otro y emocionalmente satisfactorio, para que ayude a que ambos de ustedes, el otro y vos, puedan satisfacer y puedan ordenarse en eso. Manténete siempre positivo, confía en el proceso. Yo te acabo de mostrar, confía en el proceso. El proceso da resultados. Mucha gente se deja antes de que el proceso termine. Y estás a un punto, estás a tres metros de encontrar una gran mina de oro y dejas de excavar. ¿Por qué? Porque no te diste cuenta que hay que seguir, hay que confiar en el proceso. El proceso da resultados si uno confía y es permanente. Pero te invito ya mismo a que veamos otro video sobre storytelling. Quiero que veas esto en la práctica, ¿no es cierto? Un pequeño video. Y te invito a que veas también videos sobre la empática historia de persuasión. Pero vamos ya mismo a ver el video sobre, ¿no es cierto? Cómo contamos la historia y estos elementos. Porque en cuanto vos comuniques y cuando vos creas ese clima emocional, vos vas a empezar a ganar todos los cierres que vos quieras. Vamos ya mismo a verlo.